Música Ahora nos va a presentar cómo un judío encontró en Dios la fuerza para sobrevivir en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. ¡Grande! ¡Cártel, dirigimiento 33, 1! Sistemas inocentes de un terrible odio racial, enfrentar la ley de patentes. A propósito de este tema, conversamos con el diputado Humberto Rojas. Después de largo negociación, en largo levantes, en la Cámara. Música 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 Música